¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos por estar allí. Animales Sueltos es el encuentro político más plural que tiene la televisión argentina. En esta noche vamos a empezar a presentarte a los compañeros, algunos que vienen del ciclo anterior, otros que se incorporan. Y en lo personal quiero decir que estoy convencido de que este es el lugar en donde vamos a poder escuchar argumentos, en un país que necesita más que nunca salir del dogma, de las convicciones sin discusión, de las verdades que no tienen ninguna contradicción. Por lo cual para mí es un enorme placer. En un momento muy difícil, en otras circunstancias un país podría darse el lujo de jugar a la grieta, de jugar al dogma, como decía. Pero en un país en donde estamos atravesados por la inflación, por la exclusión, por muchísima gente como vos probablemente que nos estás viendo en casa, que nos llega a fin de mes, me parece que es nuestra obligación y aquí lo vamos a cumplir, de escucharnos a todos. Es un gran placer, hoy tenemos una mesa estupenda, algunos que vienen, que son los históricos. Quiero decir que parece como una cosa de bronce decir los históricos, pero Romina Mangel, gracias por estar con nosotros. Gracias a Romina, a Javier Calvo, a Gustavo Marangoni, al gran Máximo Entenero y al doctor Mariano Cuño Libarona. Estos son los históricos que nos van a acompañar y vas a ver incorporaciones y llegadas de muchísimos otros. Es un especial placer recibir al señor Jonathan Biale. Gracias por estar con nosotros, que se incorpora. Y para mí, a una de las intelectuales más interesantes de este país, a una de las personas que ayuda a pensar, y que para mí es un especial honor que esté sentada con nosotros, es Beatriz Arlo, que nos va a acompañar muy seguido. Voy a intentar que sea todo lo más seguido que pueda, a pesar de sacar a esa sonrisa que le estoy viendo a Beatriz. Bueno, hoy estamos post...